Bienvenidos y bienvenidas a Cibernautas. Acá Rodrigo de la Serna hablándoles para invitarlos a una película espectacular que no se pueden perder. Que se llama... Camino a la Paz. Un actor de mucha experiencia, que soy yo, de mucha experiencia en teatro, debuta en cine. Una eminencia del Teatro Mendocino, debutando en cine por primera vez. Así que los esperamos, no se la pierdan. Gran película argentina, apoyemos el cine nacional. Camino a la Paz. El camino que todos buscamos, con risa, con lágrimas, con humor, con besos. Como veis.